bienvenidos a un nuevo vídeo chicos no sé si voy a conseguir grabar un vídeo aunque quite algunas cosas porque el móvil estaba lleno pero a ver si consigo hacer un videito por eso lo empecé solo aquí para que a ver si me da tiempo porque a lo mejor si hubiera empezado desde cero pues no me daría tiempo eso yo ya estoy intentando pasármelo de lava muchas veces pero ya hace tiempo que no cuesta en vela pero tranquilo que ese es cambio la pes tengo un tiempo malo por si acaso 12 minutos porque estaba haciendo muchas tonterías intentando muchas cosas porque yo aquí al lava he llegado en unos seis minutos pero estoy haciendo tonterías y eso bueno a ver si nos lo conseguimos pasar aún así de estambela pez y si no se termina el vídeo porque el móvil está lleno y luego tendré que hacer unas cosas para poder grabar y bien sabes tipo que no tenga presión de que se va a terminar el vídeo y no me despido ni nada pues ya está pero aún así voy a intentar pasarme hasta el final esto es lo único que pido tengo las manos mojadas porque el móvil no fue limpiado desde cinco mil años pero bueno no es que ir otra vez a lo de lava ya se me está aburriendo porque es fácil pero yo no sé qué hago con mi vida tío por eso dos subir aquí de aquí subir aquí y de aquí subir aquí vale esto también es fácil eso también es pero que hago bro aunque no me sirva no sé por qué he cogido ese trampolín estoy haciendo cosas súper raras porque me estoy parando en cosas no voy a dar vueltas mirar muy 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 a ver si el estambulap no estaba bugado porque yo ya me pasé el estambulap normal pero el estambulap es no porque digo el estambulap normal como que me lo pasé pero el único problema que pasó fue que los martillos estaban bugados pues no recogí la skin pero aquí es ese es un evento donde juegan muchas personas pues a ver si voy a conseguir este skin si me pasaré el estambulap pero como ese es pues creo que si sólo si están si los martillos no están si los martillos siguen bugados pues entonces ya sería muy complicado pero si no están bugados los martillos nos lo pasaremos cien por cien porque el estambulap es no es difícil tampoco es que sea súper difícil pero con que hay checkpoints muy fácil es muy fácil es sólo jugar un ratito y ya está madre mía yo me estoy cayendo todo el ratón no sé qué me pasa a mí esto es hacer así aquí 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 hay que subir de aquí aquí hay no no que hice vale lo que es ir aquí madre mía cuando no estaba grabando iba mucho mejor es que como estoy grabando esto tiene sentido voy a contar lo de la última vez mirar estaba haciendo dos para dos pero ayer no tenía nada de espacio y no podía grabar y pues qué os iba a decir va a esperar no sé pues no tenía espacio no estaba grabando y claro no tenía esa presión como un vídeo eso es lo que dijo mi madre porque yo dije hostia estaba muy bueno ayer no sé cómo y fue en vídeos no estoy también pues no estaba en vídeo al final fue dos a cero porque ellos ya estaban en un torneo y las dos partidas las gané yo en la primera primero me tuve que hacer la de dos por dos joder y me salió vale me salve igual que ahora la de dos por dos y me salió lo que os estaba contando venga ya estamos aquí y la de dos por dos me salió pero voy a utilizar un truco vale vale ahora creo que es para allá no para dónde es bro ah es para allá ok y yo diciendo a dónde es bro y pues la otra partida no y después también me hice la de tres y al final le maté al chaval y la gané bro a dónde es ahora ah es allí la de tres pero de altura y le maté al chaval y se tuvo que hacer salvada pues yo ya estaba ahí haciéndole body pegándole puño para que no se la haga madre mía es que yo no sé a dónde es tío y después en la otra partida también me hice algunas salvadas le pegó un puño le tuvo que hacer salvada y también no se la hizo y ya estaba ahí para hacerle body a ver creo que ahora no está bugado a ver si nos lo conseguimos pasar es que no sé si va a ser posible tío estos martillos son con ni caos ay nunca estaba aquí no toma no me falta no me he caído tío es que hay una cosa rara que me quita la vista no tírame vale aquí está bien aquí está bien si estoy aquí me gusta no tengo que hacerlo todo de nuevo pero confiarme que me lo voy a pasar ah joder tío yo hasta podía pasar el stumble up normal pero después de los martillos estos bugados nunca más jugué porque me enfadé mucho igual que ahora me estoy enfadando pégame pero yo quiero que tú me pegues bro cuando quiere o que me pegue no me pega no tranquilo nos lo vamos a pasar y a ver si no se va a acabar el vídeo pido por favor que no se acabe que lo terminemos antes de tiempo consigamos la skin y a ver si nos da tiempo también probarla porque ayer eh aquí tengo un par de vídeos y a ver espera donde estamos si estamos aquí vale chill es que creo que tengo que ir en dirección para allá bro ahora no consigo es que creo que tengo que estar más pegado vale bueno ahora estaba muy pegado bro ya no consigo antes me está saliendo de rato que pasa ahora antes estaba en el penúltimo iba a llegar al último pero me resbalé tío ya me habría pasado el mapa ey pero es una cosa si alguien llega allí antes y me gana pues tendría que repetirlo todo no no le voy a dejar eso a nadie tranquilitos me voy a pasar venga no no ayudo nada a estar más pegado vale buena 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 no la lié joder no todavía no 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 me voy a caer media hora voy a hacer un pequeño corte oh no porque si no el vídeo se va a quedar cortito lo dejo así joder tío que eso me enfada que eso me enfada cuando ya estoy ahí y tengo que empezar todo de cero y tengo que estar cayendo por eso no me gusta el stumble up porque imaginaros llego al final y me caigo imaginaros que me caiga abajo del todo eso es lo peor eso siempre me pasaba tío cuando jugaba el stumble up pero normal me voy a concentrar vale vale no pero si ya estábamos bro estamos en el segundo tío madre mía vale toma estoy en el segundo bro me tapas la vista no no tírame oh toma me paso el stumble up por fin me paso el stumble up por fin me paso el stumble up ay que me voy a caer bro tengo que hacer doble salto si no me caigo toma chicos y todavía no es lo tiempo en el vídeo primera vez me paso el stumble up pero claro él es pero es lo mismo nos pasamos el stumble up pues ahora vamos a recoger la esquí que ganamos por pasarnos el stumble up chicos madre mía que épico fue esto nos pasamos el stumble up madre mía y ahora que tenemos que hacer es recoger la skin mirar aquí la tenemos que skin es a esperar no sé qué tipo es si es legendario o qué voy a ir subiendo así porque no sé si es épica, legendaria especial, mítica que es creo que será legendaria estoy yendo muy rápido bro pero creo que será legendaria era por aquí es que ya no me acuerdo como era la skin tío no me acuerdo como era la skin a lo mejor me la he pesado y es legendaria era esta no, esa era la del pase pero... qué es bro qué tipo es pero vamos a ir a legendario vamos poco a poco es que no me acuerdo es que no me acuerdo como era la skin bro pero... tenerla la tendremos no no nos van a robar mejor tengo que reiniciar yo qué sé en esta bro puedo ver qué tipo es no me enseña venga chicos yo voy a reiniciar el juego y ya está es que no sé qué tipo es voy a verlo la última vez pero si al final yo qué sé si no lo encontramos pues ya está porque tampoco es que me dé mucha importancia lo que me hace más feliz es que nos hemos pasado el stumble app aunque era con checkpoints pero es que sin checkpoints por ejemplo yo llegué a la parte de los martillos y estaba bugueada es que incluso estando bugada ya venga tengo una idea chicos pero primero vamos a ver si tenemos la skin que está un poco raro esto pero ahora me voy a poner el color de piel normal aquí por aquí seguro que no está vamos a empezar desde las cepilas no 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 es eso ya lo tenía antes cuando llegue a legendarios voy a ir ah creo que es esta chicos creo que es esta creo que es esta épica si es esta bro antes no la teníamos en el juego es 100% esta pues vamos a probarla en una partidita chicos pero antes solo quiero ay se puede comprar esto con estas que yo ya no tengo dinero venga solo vamos a tirar la ruleta gratis y ahora mismo nos iremos a un evento que es fan de todos que son los mejores mapas primera ronda es block dash segunda es laser dash y tercera es block dash legendario es chicos este evento de aquí en este evento vamos a probar esta skin que creo que se llamaba sneaker alguna cosa así pues vamos a probarla en partida vale chicos primera ronda block dash yo quiero ver como es primero después puedo ver si es buena si sirve vamos a ver bueno me gusta no esta mal tampoco es que sea muy buena de mis favoritas pero esta bien se puede hacer bien salvada con la skin a verla del medio no me ha hecho body pero bueno no pasa nada a ver que hacemos no alguien juega salas no juegues el evento de stumble up me pasé el mapa donde esta bug no a mi no me pasa nada de bug jugáis jugáis vale ahora vamos a probarlo así que si no me voy a arriesgar mucho quiero ver la skin venga le matamos al mismo bueno me pongo invisible para que no me pegue nadie venga mirad ese truco para todos vosotros es que no me funcionaba la partida pues solo para probarla para terminar el videito bien voy a poner una partida de block crash y vamos a jugar con unos amiguitos chavales espera espera no me pegues no me pegues venga chicos aquí podéis ver la skin está bien guapita la skin que acabamos de conseguir el galizóe bueno el galizóe dice que ya jugó dos veces el stumble app se lo pasó pero se le bugueó pero tú fuiste a épicas te miraste muy bien las épicas es que fui al evento y no, no funcionaba, luego lo intentaré de nuevo pero no te dio la skin no, y me lo pasé dos veces pero tipo, te enseño completado, tu la recogiste o ni eso no, no, ni eso nada hostia pues si que estaba el partido terminado se quedo en esa imagen hostia que cosa rara pero te lo pasaste si, si, dos veces pero te puso clasificado cuando llegaste si, entonces me pongo yo no, pero el stumble app ese es muy fácil porque hay checkpoints pero lo que pasa que yo en el stumble app normal yo cuando me lo pasé pues llegué a la parte de los martillos pero los martillos estaban bugueados y por eso no me lo pasé y ya nunca más volví a jugarlo pero nunca, no me vas a ir vale no no ah vale, gano yo venga chicos, para que el vídeo no se haga tan largo si os ha gustado la skin dejar vuestro fuerte likeazo suscríbeos con la campanita nos vemos en la próxima y chao chau